Bienvenidos a todos ustedes, queridos televidentes, a este su programa Tendencias en Salud y Belleza. Quien les habla, mi nombre es Mercy Blanco, médico especialista en terapéuticas alternativas y en farmacología vegetal. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema bien importante y que yo sé que a más de uno les va a interesar. Vamos a hablar en el día de hoy acerca de las intoxicaciones o cómo hacer un proceso de desintoxicación. Pero vamos a hablar un poquito primero acerca de qué es la intoxicación o qué es un tóxico. Entonces, nosotros cuando hablamos del tema de voy a desintoxicarme, ¿sí? Entonces, miramos siempre, nos vamos a pensar como en el sistema digestivo, ¿cierto? Pero recordemos que nosotros también debemos de tener en cuenta que la parte digestiva no es la única que tenemos que desintoxicar, no es la única que se nos intoxica. Entonces, no siempre debemos, es como imaginarnos, vamos a hacer un tratamiento para desintoxicarnos y pensamos de una vez en la parte del colon, ¿no? En la parte digestiva, el hígado solamente. Resulta que hay otras formas también de cómo yo a diario me puedo estar intoxicando. Y esas otras formas, otras maneras son las emociones, ¿sí? La parte emocional, la parte mental, cómo yo pienso, cómo yo actúo, ¿sí? Cómo yo ejerzo mis cosas, mi profesión, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros también nos vamos intoxicando. Por eso, es bien importante que tengamos en cuenta a la manera o al momento de ir a hacernos un proceso de desintoxicación. Es bien importante que tengamos en cuenta estas situaciones de pensamiento. Entonces, quiero decirles que en el pensamiento, cuando nosotros estamos pensando diariamente en una situación o en una emoción, eso también tiene que ver con las enfermedades, ¿sí? O ustedes de pronto no se han dado cuenta, de pronto algún familiar, alguna amistad, que es de un carácter muy fuerte, que tiene rabia, que tiene, es muy egoísta, es una persona orgullosa o es una persona prepotente, ¿sí? Entonces, estas situaciones emocionales, la rabia, la tristeza, la depresión, que estas son emociones, si es lo que nosotros sentimos, es lo que nos caracteriza también, entonces son las personalidades, forma parte del conjunto de las personalidades. Entonces, estas situaciones, pues son en sí, si nos vamos a mirar desde el punto de vista de la enfermedad, del origen de la enfermedad, realmente tiene muchísimo que ver, ¿sí? Entonces, si es una persona que permanente anda, rabiosa, es una persona que internamente en su sistema, tanto en el sistema nervioso, allí en la parte del cerebro, que es donde se libera una serie de sustancias que se llaman neurotransmisores y que van a predominar en el cuerpo, ¿sí? Van a estar circulando estas sustancias que están eliminándose por esa situación, por esa emoción, porque estoy sintiendo la rabia, ¿sí? Permanentemente. Entonces, no se le puede decir nada a esa persona porque, pum, explotó y ya está irritable, ¿cierto? Y entonces, nos vamos a sentir muy mal, ¿sí? Entonces, si estas emociones, esta rabia, yo la sigo acumulando y todos los días, soy así, con el que sea, en mis situaciones, en lo que yo hago, o sea, no disfruto tampoco con lo que hago y todo me da rabia, ¿cierto? Entonces, si tengo rabia con la esposa o con el esposo, si tengo rabia con los hijos, si tengo rabia con el vecino, si tengo rabia con el jefe en el trabajo, ¿sí? Si tengo rabia con el amigo, bueno, amigo no, no sería amigo, ¿no? Si se siente rabia hacia el otro, ¿sí? Entonces, estas situaciones que yo voy experimentando frecuentemente, que estoy sintiendo, en mi organismo se liberan estas sustancias que hacen daño. Asimismo, como la rabia en mi expresión, en mi sentir, en mi hacer, me causa también mala vibra, porque es que una persona en esa situación, pues, va a sentir mala vibra, a nadie se le va a acercar, todo va a ser un fracaso, no le van a salir las cosas bien, ni el trabajo, va a perder su pareja, sus hijos se van a alejar, no vas a tener... No, es una persona que va a terminar sola, y la soledad también, mal llevada, mal manejada, eso enferma. Entonces, miremos que no es solamente desintoxicarse uno del colon o del hígado, esta parte es, yo creo que, la más importante, y yo pienso que estas situaciones, estos pensamientos, estas emociones, son los que nos enferman más, ¿sí? Porque son a veces las más difíciles de cambiar. Usted está mal del hígado o mal del colon, se toma un remedio, o se toma unos medicamentos para desintoxicarse, limpiarse el colon, y ya estamos bien, pero el cambiar ese sentimiento, ese pensamiento, tiene un proceso, y obviamente detrás de esa rabia hay que ir a buscar otras consecuencias, porque esa rabia, detrás de la rabia hay otro sentimiento, y hay otra emoción, que son los miedos, ¿no? Entonces, esto para informarles y decirles a ustedes, que no es fácil decir, me voy a desintoxicar, solamente de la parte física, y pensamos siempre en la parte gastrointestinal, hay emociones, esas emociones que nos hacen daño, como les estaba diciendo, de la rabia, la depresión, la tristeza, el orgullo, la arrogancia, ¿cierto? La soberbia, la ira, porque esto del mal genio o la rabia, también tiene varias clasificaciones, la rabia, la soberbia, la ira, ¿sí? El odio, ¿no? Es una cosa mucho más fuerte, ¿no? Entonces, y asimismo, uno lo clasifica, esas emociones, nuestro organismo también las va sintetizando, las va guardando en determinados órganos, ¿sí? Y asimismo afloran las enfermedades más tarde, que son las que se nos manifiestan físicamente. Por eso, yo pienso que lo principal que nosotros debemos de hacer es un poquito de conciencia y hacer una desintoxicación realmente es de nuestro pensamiento, de nuestro sentir, cómo estamos actuando consigo mismos, porque a veces dentro de esa rabia, dentro de ese afán, de ese orgullo, nos olvidamos de sí mismos, nos olvidamos que nos debemos amar, que nos debemos respetar a sí mismos. Entonces, estamos acabando con nosotros mismos, estamos pasando por encima de nosotros mismos. Entonces, es bien importante vernos, sentirnos, ¿cierto? Y escucharnos, escucharnos porque nosotros nos podemos olvidar de sí mismos. Entonces, quiero hablarles también que hay tóxicos que nosotros encontramos la parte del ambiente, o tóxicos exógenos y hay tóxicos endógenos. Mira que los tóxicos exógenos pueden ser los físicos, los químicos, también de origen animal, de las plantas, porque también allí en estos seres también hay tóxicos. Entonces, por ejemplo, los químicos, nosotros todos los días nos alimentamos, ¿cierto? Todos los días nos alimentamos, todos los días vamos consumiendo ciertos químicos en nuestros alimentos, ya sean en aquellos alimentos que son procesados a nivel industrial, o aquellos alimentos como son las frutas, los vegetales, que están fumigados con pesticidas, fumicidas, ¿cierto? Un pocotón de químicos, que vamos lentamente adquiriéndolos, ingiriéndolos en nuestro organismo. Y este contacto permanente hace que en un momento dado la función del organismo se pierda y empiece ahí a anidarse la enfermedad. Otra sustancia que también, o otro agente externo que es tóxico muchísimo, es en nuestro medio ambiente. Pues nosotros estamos en ciudad y todos los tóxicos que se generan en el medio ambiente también nos producen enfermedades. Estamos todos expuestos al aire, ¿cierto? Al medio ambiente. Y entonces allí hay mucha polución, hay muchas bacterias, hay muchos virus, hongos, en fin. Hay animales que también a nosotros nos aportan tóxicos y podemos también intoxicarnos. Se me ocurre ahorita la serpiente. La serpiente también, pues su veneno, pues es tóxico, ¿sí? Nos envenena y obviamente podemos llegar a la muerte con la picadura de este animal. Entonces, por eso es bien importante que tengamos en cuenta que nosotros en nuestro medio estamos rodeados, ¿sí? De muchísimos tóxicos. Ahora hay un tóxico también, hay otros tóxicos animales, bueno, los animales, las plantas, como son algunos hongos, que también son plantas que tienen cierto tipo y grado de toxicidad que al ingerirlos, obviamente nos puede llegar a causar disfunciones en nuestro organismo. Hay otros tóxicos que son llamados tógenos, es decir, que los produce nuestro cuerpo. Vuelvo al tema de la rabia, ¿cierto? Porque en nuestro organismo, en nuestro cerebro, libera una serie de toxinas, de toxinas no, sino de neurotransmisores que van circulando permanentemente. Resulta que hay unos neurotransmisores que en exceso, que se encuentran circulando en nuestro cuerpo, como es el caso del cortisol, que se genera en el momento de la rabia, de la angustia, del estrés, es una sustancia que nos va a causar daño, nos va a causar inflamación, nos va a causar una disfunción en la célula. Entonces, por ahí empezamos a desmejorar. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta eso. Y otro tipo de toxinas que se generan dentro de un organismo es, por ejemplo, todos los procesos metabólicos que en nuestro mismo organismo produce esta serie de toxinas como es el ácido úrico, el exceso de calcio. Todo esto, si nosotros no tenemos unos buenos hábitos, no los eliminamos y se nos quedan en la célula, se nos queda en el torrente sanguíneo, se nos quedan acumulados en nuestras articulaciones, produciendo las enfermedades como ustedes conocen, como el ácido úrico, las aterosclerosis. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta eso, queridos televidentes, que cuando ustedes piensen en desintoxicarse, hay que desintoxicarse tanto físicamente como mentalmente y hacer conciencia de estos cambios, que son bien importantes. Una de las recomendaciones que yo doy en mi consulta, igual a ustedes, todos amigos televidentes, los invito para que ustedes me visiten, allí en la unidad médica Salud Jamer, mi enfoque terapéutico y mi enfoque diagnóstico siempre será mirando el origen de la enfermedad. Es bien importante. Ustedes se dirán cuenta de la maravilla, de los resultados, de los diagnósticos, de los tratamientos que nosotros hacemos, si nosotros nos vamos bien al fondo de la enfermedad. Hay que buscar el origen, hay que estar indagando, indagando, mirando dónde se han ido el primer síntoma, la primera emoción que nos ha llevado a esta enfermedad, que es dolorosa, que es angustiosa, que no nos deja tener vida tranquila, que no tenemos calidad de vida. Por eso es importante manejarlo desde allí. Los invito para que ustedes me visiten en la unidad médica Jamer. Recuerden mi dirección de allí del consultorio, es la carrera 71B, número 5511, en el barrio Normandía. Recuerden el número telefónico para que usted pida su cita, al 703-1955. Y recuerden que les habló Mercy Blanco, médico especialista en terapéuticas alternativas, médico especialista en medicina del dolor. Una bienvenida para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!